El líder no falla, victoria del Fútbol Club Barcelona, Lassa Andérvale y Gran Canaria por 85-75. Buen inicio de los Blaugrana que en el primer cuarto anotaron 27 puntos con la puntería de un Juan Carlos Navarro que reaparecía. Otro de los hombres importantes en la primera mitad era el búlgaro Alexander Besenkov, lanzamiento sobre la bocina y adentro. Un poco tardaron en reaccionar los hombres de Aito García Renesas en el segundo cuarto. El mejor ejemplo es este triplazo de Kevin Pangos. Y además un parcial a favor de 5-20 provocaba que Erbala y Gran Canaria se fuera al descanso con ventaja. 43-44 con un dominante Ale Nómic bajo los aros. El esloveno fue el mejor del partido con 17 puntos y 8 rebotes. Antes del final de los primeros 20 minutos el técnico Xavi Pascual fue descalificado. Y tras el paso por los vestuarios el conjunto Pío Pío fue a por todas con un incisivo. DJ Seelig ofrecía espectáculo. El norteamericano terminó con 20 puntos manteniendo el choque en la máxima igualdad. Cuando peor lo estaban pasando los catalanes se encomendaron al liderazgo de Juan Carlos Navarro. El escolta de San Feligo anotó 4 triples yéndose hasta los 19 de valoración. Remando a contracorriente los amarillos seguían presionando pero la irrupción de un enorme Alex Abrines acabó por certificar el triunfo barcelonista. A falta de dos jornadas para el final de la liga regular el FC Barcelona-Lasa se mantiene en lo más alto de la tabla.